El fallo sobre los archivos definitivos de Odebrecht representó un alivio para el movimiento cívico Participación Ciudadana, que insistió en que al adoptar la decisión, el ex procurador Jean Alain Rodríguez actuó a espaldas del país. Eso fue parte de una trama, de una componente del Ministerio Público con algunas o varias de las personas que estaban en ese supuesto archivo. Entonces celebramos esta decisión, entendemos que ese caso debe ser reexaminado. Díaz insistió en que el caso de Odebrecht todavía debe ser profundizado. Porque no son los sobornos los únicos delitos que se cometieron, sino que primero se cometió la sobrevaluación de las obras. A testigo que no estaba legalmente en los dos. Al dar a conocer el fallo, el juez Alejandro Vargas explicó que el archivo de los expedientes nunca se produjo debido a que el Ministerio Público no notificó su decisión en el plazo de cinco días que establece la norma al alcalde Manuel Jiménez, quien se había constituido como parte del proceso al someter una querella que fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia. Estamos contentos, tiene que ver con la lucha que los pueblos libran en contra de la impunidad. Los expedientes que fueron archivados son los de Juan Temístocles Montaz, actual presidente interino del PLD, Julio César Valentín, Rudy González, Jaradamés Segura, Bernardo Castellanos, Máximo de Olio, César Sánchez y Alfredo Pacheco, actual presidente de la Cámara de Diputados. Hasta el momento el exprocurador Jean Alain Rodríguez se ha abstenido de opinar al respecto. Por ahora el expediente quedó en estado provisional, por lo que habrá que esperar cuáles serán las próximas acciones del Ministerio Público. Rocío Quiros, Noticias S.N.